No sé si recordáis esto. Vaya decepción, Juan Carlos. Juan Carlos, vaya decepción. Vaya decepción. Pues al final, un chico portugués de mi clase me dijo que había una carrera, una media maratón, que estaba considerada como de las más bonitas del mundo. Aquí en un pueblecito de al lado de Vila Real, que está como a 30 kilómetros, que es peso de regua. Y con la coña de, pues lo mismo, me apunto tal y cual, se lo comenté a Alfonso, que también corre bastante. Pues venga, vamos a apuntarnos. Y ya Jesús y Alfredo, pues tío, ¿por qué no corremos? Porque hay también una mini, que son 6 kilómetros en vez de media maratón. ¿Por qué no corremos la mini? Y digo, hostia, pues para la mini os veo preparados, tal y cual. Venga. ¿Y por qué no hacemos la media? Nos queda un mes y medio. Pues digo, lo veo ajustado, pero bueno, vamos a ello. Y ahí que nos pusimos, bueno, los puse un poco a entrenar en base a lo poco que sé. Y pues eso es todo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Más! ¡Más! Esto sí que es una organización, ¿eh? ¡Joder! Así no a gusto. Está tranquilito, ¿eh? A vuestro ritmo. Yo voy con ustedes. ¡Va, chavales! ¡Va! Ya lo tenéis, ¿eh? Disfrutad del puente, que es precioso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Estamos aquí con las máquinas que corrimos el otro día la carrera, falta Alfonso, que bueno, realmente ya se había interesado, o sea, ya había corrido más carreras y eso y me interesaba saber vuestra opinión. ¿Cómo fue la carrera? ¿Qué os pareció? La carrera muy bien, vaya, la organización de 10, el entorno inmejorable, ya que la Ribera del Duero, pues, es una zona muy bonita, tanto de haber como para hacer nuestra primera media baratón, y luego también muy contento con el tiempo que no hizo, ya que el día estaba tapado, pero no llovió y no hizo sol, entonces, bastante contento por esa parte. ¿Y la distancia qué tal? ¿Resultó complicada? ¿Fue asequible? Bueno, sí, nunca habíamos hecho una tirada de 21 kilómetros, siempre nos habíamos quedado un 18, para dejar de margen esos 4 kilómetros, 3 kilómetros y largo. Bueno, siempre, una vez, la tirada de la carrera que hicimos fue la de 18. Claro, claro, y teníamos a ese margen para ir a la carrera, darlo todo y hacer la primera maratón oficial. O sea, que realmente, digamos que la clave estuvo en entrenar bien, ¿no? Porque fuimos entrenando, al final fue un mes y medio, por ahí, ¿no? Que entrenábamos un mes o un mes, un poquito, en tu caso, un poquito menos. Bueno, yo, un poco, bueno. Un mes o cosas así, y tú fuiste como un mes y medio, pero la clave fue eso, ¿no? Bueno, como veis, esto es un poco de entrenamiento, de manera progresiva, empezamos con 5. 5 kilómetros el primer entreno. 5, ya después 8, creo que fue. Sí, 8, o sí, 8, efectivamente. 2 de 5. Eso, no, hicimos 1 de 10. Bueno, sí. Y luego, en fin, que fuimos sumando kilómetros progresivamente, hasta el último día, que hicimos 18 kilómetros, a ritmo muy tranquilo, y para no lesionarse, y poco a poco, y bueno, la carrera, ¿qué impresión? Eso ya lo ha dado. Bien, bien, muy bien. Igualmente, el tiempo acompañó, y la verdad, fuimos todo momento, eso y yo fuimos todo momento juntos, y se nos hizo muchísimo más o menos, porque ibas viendo a la gente, la gente te iba apoyando, y ya en el sprint final del último kilómetro y medio, ya íbamos a darlo todo, porque toda la gente en la meta estaba esperando, y era un subido en demorar, que toda la gente te animara. Y al final, ¿qué? O sea, las sensaciones ahora vuestras, ¿cuáles son? Es decir, o llegan a decir, estamos los tres del año, o llegan a decir, ya estamos terminando, o llegan a decir en septiembre, en octubre, en enero, que ibas a correr, me voy a llamar con, en eran 21 kilómetros, dicen ellos, córrete 21 kilómetros, yo le he dicho. Yo ni de broma, yo, y además a mi correo, que tampoco nunca me ha llamado la atención, pero eso, al final, traté de que aplastarnos los retos, y yo por lo menos de aquí salgo, pensando en que voy a hacer otra, ¿cuándo? No lo sé, pero, tengo claro lo que voy a hacer, y pronto. Las fiebres ranas, al final te entran esas ranas, pero, al final, yo qué sé, yo creo que como que, influye mucho el círculo en el que te mueves, ¿no? Al final, pues, yo soy una persona que he estado corriendo, y eso, pues, desde que llegamos aquí, siempre he hecho deporte, y eso, y bueno, también Alfonso, pues, salí a correr, y eso, y como al final no me ha gustado todo un poco, pues, al final, pues, íbamos en grupo, íbamos en grupo, y como que hemos hecho piña, y uno no me ha apoyado loco, y al final, donde ha ido uno, pues, le mollo todo. Si alguno no tenía ganas algún día, tiraba otro de, y así, tirando uno de otro. Al final, algún que otro día me ha costado sacar, la verdad. Con el mal tiempo de Vilarreal, pero bueno. Que si hace nubes, que si está lloviendo, que si hace frío, que si, puf, vamos a ver la pierna, la carilla. Pero, bien, bien, al final, uno no me ha apoyado otro, y perfecto. Pues, la próxima, ¿cómo vamos? La próxima, estamos dejando ya que la de Ávila en septiembre, dijo Alfonso, así que la de Ávila, después la de Valencia, después la de Terguilla. Las que vengan. Las que vengan. Ya vamos a por todo. Y a ti, si te hubieran dicho lo mismo, si te hubieran dicho al principio de Ávila que te ibas a correr 20 minutos. No, yo, ni el sueño, vamos. Tengo la anécdota, la anécdota que tenemos con Juan el primer día que llegamos, que el primer día justo de llegar a Ávila, que Juan y yo, que es nuestro compañero de piso, vivimos los tres, Juan Carlos, Juan y yo, y Juan Carlos dos va a correr, y nosotros estábamos en el salón, bueno, en el barcón, asomando cada uno con una cerveza, y él iba corriendo por la calle, y nosotros, las dos vías de verano. Que llegamos a hacer una cachima y bebiendo cerveza. Y miramos por la ventana y yo, hasta luego, no sé qué, y yo, como yo por donde han acabado le damos haciendo... Al revés, Juan Carlos con la cerveza y nosotros con la cerveza y nosotros con la cerveza. Tampoco, es que yo así con mi línea. Pero, nada, la verdad que bastante bien, yo creo que, o sea, me alegro de que tengo ahí esa sensación. Hombre, ahí tenemos que agradecer a Juan Carlos por el apoyo, a Alfonso también, porque tiene bastantes conocimientos, y bueno, a Jesús... A Jesús por estar, por estar por estar por estar. Por ser el apoyo moral durante la carrera, más o menos. Bueno, pero nada, que al final nos ha apoyado uno en lo otro, y eso está bien. Así que, nada, si tenéis pensado, pues, hacer una carrera de 10 kilómetros, de 21 kilómetros la que sea, pues, podéis hablarme aquí a mis redes sociales, tal. Tengo una página de entreno y nutrición que entreno a personas de forma gratuita. Y, pues nada, os puedo echar a la mano lo que os haga falta. Así que, igual que se la he echado a ellos, pues, hablarme y hablamos, ¿vale? Así que, bueno. ¡Dame a like! Venga, dale a like. Suscribíos si no estáis suscritos. ¡Ya, pues, Juan! ¡Gracias! 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 ¡Jagracias! Gracias.